¡Hola compas! ¿Cómo están mis camaradas? ¿Cómo están mis compas? Y bueno, hoy estamos en un juego con Bendy Ah, mirad aquí a Bendy, un Bendy aquí chiquito Y bueno, estamos en un juego llamado Avalancha, y ¿qué hay que hacer? Hay que subir hasta la cima Y ya está, y ya está El problema es que, claro, ¿cuál es el problema? Que van a caer como 500 objetos Y la vamos a tener un poquito complicada, compas Vale, a ver Cuidado compas, a ver Wow, 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 wow Vale, para que sepáis Es que estas cosas empujan para abajo Y bastante, y bastante Dios mío, Dios mío Y podéis morir aquí también O sea que, si os da una, os quita Mitad de vida, creo Mitad de vida, así que No, no Wow, no, es que Encima es hielo Mi caché, que encima es hielo, eh Vale, me ha tirado para abajo Y ya me ha quitado 35 bebidas 35 bebidas, así que mucho cuidado Y ya han tirado a uno Y ya han tirado a uno Oh, la madre La madre No, 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 no Vale Wow, estamos muriendo a varios, eh Estamos muriendo a varios Estamos muriendo ya bastantes No Vale, menos mal que he saltado eso Menos mal que he saltado eso Vale, ahora viene una bola de nieve O no O no O si o no Si vas por la orilla es fácil, eh Si vas por la orilla, aunque tampoco hay que confiarse, eh Porque Luego empiezan a venir cosas por la orilla Os lo dije, veis ¿Veis? No Vale, Dios Vale Mucho cuidado, veis Ahí habían ido como tres cosas ya en la orilla Menos mal que me he apartado Por favor Por favor Que no me caiga la mano Por favor, solo pido eso Solo pido piedad Vamos aquí, por favor Vamos aquí, por favor Vamos aquí, por favor Vamos, no hay cosas que rebotar, eh Vamos Y vamos Ole, segundo lugar Vaya, este ha sido el primero, eh El primero Wow Madre mía Madre mía En segundo lugar Me cachi Vale, a ver A ver, la siguiente londa Vamos A la siguiente londa Vale, a ver Esto es ya la segunda partida Uh, mira La chatarrería Aquí con Bendy Me voy con el muñeco Con el demonio de tinta A ver, me voy con Bendy Vale, vámonos con Bendy Cuidao Y me da a mí solo Es una ropa, ¿no? Y me da a mí solo la barra de hierro Vale, pero es que mira cómo giras las cosas, eh Oye, es una broma, ¿no? Me ha dado a mí solo, eh Oye, oye, oye Oye, yo Oye, aquí hay que amar al bar Porque aquí solo me ha dado a mí, eh Le hago a 5 personas Y solo me ha dado a mí Oye, oye, oye En serio No me visteis Eso está girando como loco Y solo me dio a mí En serio Qué estafa Qué estafa Qué estafa Vale, cuidado Vale, hay que tener mucho huevo Con la barra de hierro Porque eso gira Eso gira bastante, eh Bastante Suficiente Vale, de momento no cae nada, eh De momento no cae nada Ah, bueno, bueno Está fácil, eh Que tampoco no quiero decir fácil Porque si no Me dan como 500 cosas encima mía Y me voy a morir De arriba Oye, perfecto, María Increíble Increíble Wow, wow, wow Casi me da esa barra de hierro Casi me da esa barra de hierro Ojalá que me toque a mí Mira cómo cae las cosas, eh No Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Menos mal que se ha dado con la orilla Wow, wow, wow Madre mía Pero por qué vas por ahí Compa Si venía tomo gas Hola, hola 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 Está Madre mía Venía ahí como siete barras de hierro, eh No, no, no No, no, no Vale, vale Vale Wow Wow, menos mal Menos mal Vamos rápido, ole Uh Cuánto lugar Madre mía Esta vez hemos quedado un poquito atrás, eh Aquí sí vendía Que hemos quedado un poquito atrás Seis más cenando que Vendy Seis más cenando incluso que Vendy Más increíble, eh A ver, me ha tomado la foto Increíble Increíble foto Vale, a ver Tercera partida Otra es el mapa de hielo Otra es el querido mapa de hielo Hay más mapas así Hay mucho más mapas Vale Mucha vida, compas Vale Empezamos bien, eh Empezamos Empezamos bien, eh No falta Madre mía Oye, oye Hola Hola Hola, hola, hola Wow, 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 wow Oye, oye, oye Pero, oye Hola Oye, oye Quizás vienes de forma bestiales Alconas, eh Hola No, 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 no 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 Pero es que Que no me habéis dejado Ni subir Esto es un timo Esto es un timo Troleo, hermanos Uh, compas El tercer mapa A ver Bueno, ¿cuánto? Sería cuantapartida Vale, a ver Vale Vale, a ver A ver, compas El mapa de las chuches Como dije yo Ah, que Ah, el chocolate le vale La cuchara Cuidado La cuchara La La chucara Iba a decir La cuchara te le da mucho, vale Mucho cuidado Madre mía, oye Oye, pues, hacerlo fácil, eh T hacerlo fácil Vale, si no pones Vale Mucho cuidado, eh Perfecto Perfecto Nada, increíble Increíble, compas Increíble Va a tener que Por ahí Oye, pues, hacerlo fácil, eh Estamos ya haciendo mejor Que la anterior Que no me dejaron Ni subir Ni subir Un escalón Y ya me mataron Me mataron Literalmente Mucho cuidado, compas Mucho cuidado Wow Vale, si, si Están las galletas Por afuera del mapa No Están las galletas Por afuera del mapa Vamos por aquí Vale Uh Wow Vino esa galleta de repente, eh Oye, ahí está el compa Bendy Ahí está el compa Bendy También subiendo Vale, vamos por ahí Vale, vamos con él Queremos en él No Le lo mandaron a Bendy No, le lo mandaron a la compita La compita Ay, 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 ay Vamos No No es que al primer lugar Pero A ver Pero No estoy seguro que Se me iba a tirar una galleta o algo Uh Uy, compas Nos ha tocado ahora, eh Nos ha tocado ahora, eh A ver Esperen Esperen que nos ha tocado ahora Esperen un momento, vale Vale Tiremos ahí a lo loco Tiremos ahí a lo loco Vale, tiremos a lo loco Vale, a ver Tiremos a lo loco Vale A ver Vamos, vamos, vamos A ver A ver A ver si elimino a alguien Vale Espera, espera, espera Vale Podemos un montón de cosas aquí Podemos un montón de cosas Esperen un momento, vale Vale, vamos B, 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 B Vale, B Vale, vale Vamos Cuidado, eh Vale, a ver Vale, increíble Aquí te anda a lo loco, eh Tira, tira, tira Vamos, tira, tira, tira A ver, tiremos a lo loco, vale Vale, increíble Vale, a ver Voy a tirar por aquí, eh Voy a tirar por aquí, a ver Vale, uy, uy Partimos ahí a lo loco, eh Vamos a ver Uy, adiós Adiós Mi capa Vale, a ver Vale, vamos, vamos, vamos No, no le hago Vale, no Vale, no No, que llega Adiós Adiós No, ¿qué? ¿Qué? Ah, sí No En serio En serio ¿Qué se había dado? Sí, mira, compa Que hay uno Hay uno allá abajo del todo A ver si lo eliminamos Adiós Ven para acá Acá A ver, acá Espera, a ver Espera Sí, debemos tirar, vale Adiós Adiós Más bien, increíble Increíble, mi capa Vale Aunque hay cosas Que se están Se van volando, eh Hay cosas Que se están Se van volando, eh Vale Vale, vamos Si tengo A ver, si tengo Activa Vale Vale, fue He matado ¡Ole, lo he matado! ¿Lo he matado? ¿Lo he matado? Vale, creo que lo he matado, eh Creo que lo ha matado El compa, eh A ver ¡Ole! ¡Ole! ¡Alguien, compas! ¡Ay, sin gusto! Y me voy A volar con los pájaros ¡Adiós! NOS belúoc NOS 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 NOS